¿Cómo están amigos? Aquí estamos ya bajo un solo intenso pero tapándolo con el ponedón y es muy importante tratar de cambiar el calor, tratar de buscar una forma cómoda de estar y bueno siempre también acá van a matar un conejito a 50 metros más o menos seco 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 buena buena vamos a dejar ahí nomás justo estaba haciendo las intros y pasó el conejo me lo cansan ahí va, ahí que está, está haciendo un asalto excelente, ven el conejo, siempre hay que ir al conejo empieza como las 5 de la tarde para adelante ya están todos los días adentro de la cueva, como están ahora empiezan a hacer heridas, a alimentarse y cuando hay un poquito de sol, de esta forma ellos salen tempranito comen y se entran, comen y se entran así que acabo bajar uno, super bueno compadre, me gusta estar viendo la intros de este vídeo no lo grabé con el sistema, pero bueno no lo quiero ir a buscar porque está tirado ahí y ahora están saliendo los conejos bueno compadre mira cae el conejito mira mira el conejito estamos listos fue buen tío buena buena compadre el conejito el conejito es super importante siempre camuflarse bien camuflado cuando estemos whatsappado tratar que la silueta humana no parezca como silueta humana porque ahí donde el conejo se asuste se va siempre tratar de simular con el ambiente que estamos el mimitismo siempre es super importante para este tipo de cosas buen consejo así va a seguir esperando a ver si cae otro conejito más aquí tienes mucha paciencia cuando está en modo al acecho tratar de no andar con ropa que imita ruido tratar de calcular las medidas antes de que empiecen a salir los conejos como menos bueno siempre hay una parte donde uno sabe que ya están saliendo y telemetría en adelante un día que uno ya está listo porque esos fracciones de segundo que pierde uno en telemetría el conejo se le puede ir como dije recién también la actividad del conejo empieza como de las 5 a la antes de las 6 de la tarde ya porque estuvieron 8 horas menos adentro de las cuejas entonces necesitan salir a comer y en la tarde donde se hace alta actividad tanto como en la mañana obviamente la noche y toda la noche cuando empiezan a jugar y todo el tema pero para alimentarse es en la mañana bien temprano y hasta ahora de esta hora hasta las 7 o 8 de la tarde que empiezan a salir a comer así que buen dato el otro dato super importante siempre ver donde está el objetivo siempre más allá si hay algo que los puede causar accidentes ya sea porque hay una casa o alguna cosa siempre fijarse bien ese detalle eso muchachos espero que les guste el video y se suscriban al canal . . . . . . . . global . ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Viejo! ¡Wow! Excelente compadre. Segundo. Segundo postón. Segundo conejo. ¡Traordinario! ¡Traordinario! ¡70 metros! Así que te tuve que poner un poquito más arriba. ¡Bueno! 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 Acá cada vez era el tercero uno salió detrás mío súper cerca. como 30, 35 metros, más de eso, yo estaba mirando por el frente y para allá, y salió aquí atrás, y yo lo único que alcancé, a darme vueltas suavecidas, que si, traté de no mojarme mucho y posicionarme, pero se lo di seco, se lo di seco, estaba aquí cerca, pensé que estar detrás mío, como uno tiene que estar calladito, bien, bien, bien piolita, así que llamo a ustedes, bueno, mira, bueno, mira, 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 ya hay, mira, 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 APPEN mire mire b como estas, se acaban de dar el cuarto muchachos, cuarto, lo tengo ya hace una tarde larga, más o menos, yo como toda horas, más o menos acostado, hay, quedan tirados, apazapados, super callados y dejados a dar otra baja, ese estaba como 70, el tercero estaba yo mirando para allá y desde ojo miré hacia atrás mío como unos 30 o 40 metros para atrás así que me di vuelta como relojito suavecito, bien lentito y me puse frente y lo bajé uno, así que ya éramos cuatro, buena, buena compadre, tan buenos tiros, buena, super contento y 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